¿Jornada de la SEP contra las prevenciones? ¿En qué consiste y qué talleres tendrá? Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, se presentó en la mañana de AMLO para informar que se realizará una jornada de actividades públicas en la comunidad, como parte del Programa de Prevención de Adicciones. El programa IMSS-Bienestar se ubica en 14 estados de la República, donde se realiza la conservación, rehabilitación y mantenimiento de 283 hospitales, 22 unidades médicas y 5.929 unidades de salud. Finalmente, el gobierno implementó una serie de medidas contra las adicciones por drogas. Por esta razón, creó una sección en la que le advierte a los jóvenes los riesgos que podría tener.